Herson Villalta, de 18 años, después que recibió una pedrada en la cabeza por delincuentes que intentaron despojarlo de sus pertenencias en el sector de los semáforos del arrocargo. Testigos fuera de cámara relataron que el joven iba pasando por la calle cuando pandilleros conocidos con el alia El Perroñato, El Bote y El Micote lo heredieron brutalmente cuando rehusó entregar sus pertenencias. El joven fue trasladado en una ambulancia del Ministerio de Salud al Hospital Alemán Nicaragüense, mientras los lugareños hacen un llamado a las autoridades policiales para patrullar la zona donde abunda la actividad delictiva.